Llamen a los niños, llamen a la juventud, llamen al anciano y dile que invito Jesús Que siga la fiesta, que siga aquí el vacilón, que hasta que amanezca allí se formó el rumbón Que siga la fiesta, que siga aquí el vacilón, que hasta que amanezca allí se formó el rumbón Fiesta, es la que hay, como dice que dijo Fiesta, es la que hay, nos fuimos Que levante la mano todo ser humano, que sabe que somos hermanos, en esto no paramos porque hay que vivir a la vida, a las ganas les damos La vida es una, amor y ternura, hay que compartir, hay que vivir, hay que seguir haciéndolo bueno Fiesta, es la que hay, como dice seco Fiesta, es la que hay Viene el buen mundo Que siga la fiesta, que siga aquí el vacilón, que hasta que amanezca allí se formó el rumbón Que siga la fiesta, que siga aquí el vacilón, que hasta que amanezca allí se formó el rumbón Fiesta, es la que hay Fiesta, es la que hay Que se sienta Deja los problemas atrás, abraza la felicidad Deja los problemas atrás, abraza la felicidad Olvida las penas Dile a los problemas Olvida las penas Dile a los problemas Dile a los problemas atrás, abraza fuerte la vida y sonriéndole al caminar Dile a los problemas atrás, abraza fuerte la vida y sonriéndole al caminar Fiesta, es la que hay Nos fuimos Fiesta, es la que hay Fiesta, fiesta, fiesta En el cielo Fiesta, fiesta, fiesta En la tierra Fiesta, fiesta, fiesta En la playa Fiesta, fiesta, fiesta En la arena Los cubanos piden Fiesta Costa Rica estades Fiesta Venezuela estades Fiesta En Colombia gritan Fiesta Guadamaya estades Fiesta Santo Domingo siguen Fiesta Hasta Chile estades Fiesta Puerto Rico gritan Fiesta 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 Es la que hay Fiesta Fiesta Fiesta